Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.mx. Yo soy Roberto Yañez, ya saben que los martes y los jueves tenemos a mediodía una cita. Y pues nada, que esta cabina se engalana con un rostro, uno de los más bellos que existen en la actualidad en la televisión mexicana y del mundo, bueno, más bien de México para el mundo, está con nosotros María José Magán. ¿Cómo estás? Muy bien. Aparte de guapa. Ay, muchas gracias. Porque sí, o sea, vean esos ojos, o sea, no es por nada, pero por algo, ella, este, ¿cómo te ves Teca dejó ir a esta belleza? O sea, definitivamente. No, bueno, no tanto me dejó ir, sino que ya se había vencido mi contrato y pues estuve ocho años allí y pues ya ahorita ya soy libre, sí fue para mí como un divorcio en aquel momento, pero ahora mucho mejor, todo pasa por algo y la verdad está muy bien eso que dices de que ahora todos los talentos podemos estar en todas las televisoras y nos favorece muchísimo a nosotros como actores y a ellos también como televisoras, porque cambian la imagen de su televisor, de su televisora y son nuevas caras y eso hace que sea más fresco. Te crean más elencos, o sea, es la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita, seguramente ahora acá en Televisa te vas a encontrar gente que ya estaba también en TV Azteca. Te voy muchísimo. O sea, ya, y así va a ir, ahorita nada más agarro, me voy para TV Azteca o me regreso para Televisa y se acabó. Y ahora están los mismos. Entonces, oigan, seguramente ustedes que son, este, que alguna vez sintonizaron, ¿verdad? O que siguen sintonizando TV Azteca a través, pues seguramente su rostro lo vieron en Secretos del Alma, en Pobre Diabla, Quéreme Tonto. Quierete Así. Cielo Rojo, Quererte Así, Destino, Provido, Amar y Tanto Amor. Tanto Amor. Así, o sea, oye, pues has andado muy activa, o sea, prácticamente terminabas una y empezabas otra. Sí, esos ocho años fueron de muchísimo trabajo, muchas novelas, no paré de trabajar y, bueno, ahí me crearon. Yo salí de la escuela del Cefat y, pues, estuve ahí preparándome y ya a los seis meses de haber empezado a estudiar, pues entré a mi primera novela que fue Secretos del Alma y de ahí no paré. Qué bueno, y afortunadamente también estuviste en Señor Acero. En Señor Acero. Y estuviste en la segunda y tercera temporada. Sí, fue mi primer proyecto después de estar tantos años en Azteca. Y padrísimo, padrísimo trabajar para Telemundo. Fue un personaje muy fuerte que termina suicidándose embarazada. Sí, claro. Fueron unas escenas muy duras y muy difíciles, pero que quedaron muy bien. La gente les encantó y me escriben todo el tiempo. Todavía me escriben de esas escenas. Oye, pues, nada, que estás ya a través de la señal de Blim, empieza esta serie que se llama Falsos Falsificados. Falsos Falsificados. ¿Qué reto tienes en esta nueva serie? Pues, era comedia. Es comedia. Entonces, para mí, yo nunca había hecho comedia. Para mí fue un gran reto porque yo me decía que era la drama queen. Ajá. Lloraba y puro drama yo. O sea, ¿cómo crees? Con esos ojos, o sea, no. Sí, 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 era yo perfecta para llorar en todas las escenas. Y, pues, de repente me dicen comedia. Y sí, fue un gran reto porque además es una comedia muy bonita, muy ligera. Este, es negra, una comedia muy negra, pero que lo que le da el toque de comedia es lo, la situación. Ninguno de los actores nos hacemos los chistositos como normalmente sucede en la farsa o en la comedia burda. Esta es una comedia muy, muy del día a día, ¿no? Y lo que sucede es lo que le va a dar mucha risa a las personas que la van a ver. Oye, ¿qué fue lo que te atrapó para que tú entras a la serie? Pues hice castings y callbacks y callbacks y callbacks. Déjame tu foto. Mañana te llamo. Ay, sí. No nos llames. Nosotros te llamamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que quedé, me acuerdo del momento perfecto en el que me dijeron que había quedado. Y me puse muy contenta. No solo por ser un reto, sino porque ya tenía muchas ganas de hacer comedia, de hacer reír y de... Y la verdad es un ambiente muy diferente que se sienten las grabaciones de una comedia. ¿Quién te eligió? Chava Cartas y Mateo Spielberg. Ok. Este, maravillosos, maravillosos y perfectos para dirigir comedia. Son unos directores que... Que todo lo supieron hacer perfectamente bien y todo estaba muy cuidado. Y yo creo que el ambiente del crew y de ellos hicieron que nos la pasáramos súper divertida. Yo nunca en mi vida había llorado tanto de la risa. Todos los días de las grabaciones. Además es medio difícil, ¿no? Porque cuando estás a cuadro, te botas de la risa y bueno. Era horrible. Y otra vez, bueno, el floor manager te odia. Me odiaban, sí. Porque yo me reía mucho además con Daniel Tobar, que me hacía reír muchísimo. El especialista en comedia. Entonces me daban tips para yo no reírme, ¿no? Para que ninguno nos riéramos. Entonces teníamos que pegar la lengua al paladar y respirar bien. Entonces recuerdo una escena muy bien en la que estábamos comiendo en una mesa y estaba un plato de arroz. Y yo nada más escuchaba en la escena y veía como me caían las lágrimas de la risa, de aguantar la risa. Entonces para mí esa serie tiene un lugar muy especial en mi corazón. Porque me divertí como chamaquita. Oye, además lo interesante es que llega a otro público. Porque aún aquí en el país y en varias latitudes, la gente sigue siendo fiel a una señal, ¿no? Sí. O sea, curiosamente. Bueno, ahora ya andan traicionando a través del streaming, ¿no? Pero eso también está interesante. Sí, sí. Nunca había hecho una serie que primero se estrenara en una plataforma. Claro. No tenía Blim, ya lo contraté. Y los invito a que lo contraten. Está muy bueno. Por supuesto, porque la puedan ver, además. Muy barato. Y bueno, los que no puedan, pues creo que después se va a estrenar en teleabierta. Lo más seguro, fíjate que es precisamente la barra que tienen ahorita de comedia. Que la habían prácticamente dejado olvidada en Televisa. O sea, ya no existía comedia, ahora fuera puro noticiero. Y eso es lo que le hace falta a la gente ahorita, reírse y pasársela bien. Porque con tantas noticias de desastres naturales y de guerras y para qué llorar, ¿no? Viendo tele, qué mejor que reírse y pasársela bien y que te atrape una serie y la quieras ver y la quieres ver. Y además Producto Nacional, hecho aquí en México, en lugares muy bonitos de Pachuca y de aquí. Ah, tuvieron locación. Sí, todo es locación. Ok. De hecho, nos fuimos un mes y medio a grabar Pachuca. Entonces, yo me iba el lunes a las 5 de la mañana y me regresaba el sábado en la noche y volví a ir el lunes. Entonces, sí fue muy difícil también para mí por el hecho de no poder estar con mi hijo muchas veces. Me lo llevaba en lo que podía Pachuca y él ama Pachuca. Ah, ya. Ya se hizo tuso. Sí, 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 soy ya fan de Pachuca, pero… Tiene muchos lugares muy bonitos. Sí, 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 sí. No sé si tuviste oportunidad de conocer. No conocí mucho porque vivía del hotel a un club de golf que fue donde grabamos parte de la primera temporada. Ok. Y me encantó a mí también, pero pasamos temperaturas muy, muy bajas, vientos porque es la… Sí, hace mucho aire. La aerosa de… que es Pachuca, entonces pasé fríos de bajo 3 grados con shortcitos o vestiditos y de noche. Entonces, sí, sí fue un poquito difícil. Se apretó la temperatura porque yo soy muy friolenta. Oye, ¿cuántos capítulos fueron? Fueron 63. ¿63? Sí, grabamos 3 temporadas. No, entonces tienes… La primera son 18, sin mal recuerdo. Más o menos como las situaciones, bueno, como las series americanas que se manejan, bueno, allá se manejan un promedio de entre 13 a 24, dependiendo, entonces. Pero está bien para que así puedan ir probando cómo les va, ¿no? O sea, empiezan en Bling y seguramente si está así de buena como lo estás mencionando, la serie la pasan al canal de las estrellas, ¿no? Sí. Que después de Denise Merker, pues ya se creó esta barra de comedia que afortunadamente ha pegado mucho. De hecho, ahorita está funcionando esto, ahora que estamos en tiempo de elecciones, lo del privilegio de mandar, ¿no? Pero pues ahí seguramente te vamos a ver. Sí, sí, sí. Y además tiene parte… bueno, se desenvuelve en un ambiente política también la serie. Entonces, pues también tiene que ver algo con las elecciones. Pues no es el tema principal, las elecciones, pero hay alguien de la política que es uno de los protagonistas. Ah, bueno, pues entonces ahí lo vamos a poder… ¿Qué días va a estar pasando? Pues los domingos suben cuatro capítulos. Ah, sí. Entonces cada domingo son cuatro capítulos. Se van a ir, pero es regolada. Ah, sí, sí, sí. Y pues bueno, se los van a tragar los capítulos en un día y van a querer que sea domingo para que suban otros cuatro más. Que está bien, digo, porque cuando te engancha una serie, o sea, tú te quedas ahí un ratoje, ¿no? Ah, sí, no, y quieres más y más. Sí, sí, sí. Y que ya suban más capítulos porque ya quieres ver qué es lo que pasa. Y es una serie muy divertida donde nos van, somos testigos de un asesinato y entonces nos meten en protección, en un programa de protección a testigos. Sí, claro, te cambian la identidad. Nos van cambiando la identidad todo el tiempo a los dos, pero no nos soportamos, entonces eso es lo divertido. Eso va a terminar en enamoramiento. No sé, tienen que ver. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? Lo voy a ver seguramente, pero acuérdate que del amor al odio, ya. Hay un solo paso. Hay un solo paso. Y además si te toca vivir con la misma persona. Oye, verlo, imagínate, verlo y tener que hacer como que son, se aman y se adoran, pero es muy divertida, con respecto a eso es muy divertida, además un elenco padrísimo y un equipo increíble. Yo creo que cuando eso sucede es magia y a la gente le gusta. Se nota, o sea, yo creo que un valor también de una producción es saber elegir el casting. Sí. Porque en eso estriba que, aparte de que des el papel, que si se creen, pues realmente hermanos, porque ¿cuánto tiempo vives con tus compañeros? Estuvimos casi siete meses, siete meses, los veía, los veía más que mi hijo y a mi familia, a mis papás. Yo me acuerdo que cuando iba a entrar a grabar, hice todo, preparé todo, bancos, todo, todo, mis cosas que tenía pendientes. O sea, como si no hubiera en Pachuc. Ajá, no, mis papás me decían, ¿estás seguro que vas a grabar o te van a meter a la cárcel? Porque, ¿qué onda? Parece que te vas a morir mañana y yo, es que yo no voy a tener tiempo para nada. Y literal, no me veían, ni los veía, ni a mi hijo casi. Oye, ¿cuántas escenas venías grabando por día? Pues es que estaba filmada, entonces no es como novela, grabamos ocho, diez, a lo mucho, quince, dieciséis escenas. O sea, el ensayo estaba, pues pesado, ¿no? Sí. Digo, porque como vas con esa dinámica. Y además mucha acción, a veces nos tocaba escenas de mucha acción, de disparos, este, tenían los de caracterización, los de escenografía, vestuario, maquillaje, todos la verdad hicieron un trabajo espléndido y se va a ver, se va a ver, se ve en pantalla. Ya yo vi los primeros cuatro, no se lo pueden perder. Ah, mira. ¿Te gusta verte? Pues. ¿Por qué hay actores que no les gusta verse? Sí, yo, yo, por lo general. O más bien lo haces para checar. Para checar si vas por buen camino, porque hay veces que uno sale de las escenas y dices, wow, esta escena fue para Oscar, ¿no? Y la ves después en pantalla y dices, uy, no, hubiera hecho esto o aquello. Y hay veces que sales de la escena y dices, ¿qué porquería hice? ¿Por qué no hice otro, no pedí otra toma? Y cuando las ves en pantalla dices, wow, está increíble, ¿no? Entonces, a veces no tenemos una perspectiva muy objetiva a la hora de hacer las escenas y al verlas sientes que te vas encaminando y vas viendo si el personaje está bien o no, si lo estás haciendo bien o no. Que también hay muchas veces que, bueno, no tanto en tele, pero en cine que tú haces tu personaje y resulta que a la hora de la edición dices, bueno, no me acuerdo en qué momento hice yo esto, ¿no? Sí, 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 los de edición son magos, pueden hacer cosas maravillosas o pueden… O te pueden odiar, te pueden destrozar. O me pueden odiar. ¿No has oído de las historias de los actores cuando ellos filmaron y resulta que a la hora de la edición fueron? O sea, su participación, o sea, en películas, esto es real. O sea, estuvieron presentes en su edición. Sí, o sea, que estuvieron, o sea, obviamente no llevan el protagónico, ¿no? Pero sí con unas escenas que tuvieron y que a la mera hora reducen a nada o que de plano los desaparecen. Sí, sí, que de repente dices, ay, ay, voy a salir, voy a salir. Ay, no, ya no salió, me sacaron la escena. Sí, pero ya le pagan, que es lo que importa. Sí, 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 sí. Bueno, oigan, estamos platicando con María José Magán, pues, que está estrenando esta serie de falsos falsificados a través de Evelin, que ya los invitamos, que ya los domingos van a estar los cuatro primeros capítulos para que ustedes puedan gozarlo. Es una serie, es una comedia y va a estar, pues, apuesta a que va a estar muy, muy, muy divertida. Ahora regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida La Buena Vida Bueno, regresamos a La Buena Vida. Y encantados de que esté con nosotros aquí en cabina, pues, María José Magán, que está estrenando esta serie de falsos falsificados. Pero también, pues, ella, pues ya está, tú ya incursionaste en el cine. Sí. ¿Qué experiencia has tenido, a diferencia de estar en un foro de televisión? Pues, es muy diferente. Yo empecé, hice una película, mi primera fue Mar de Fondo, con Quintanilla, con Raúl Quintanilla, a la dirección de Quintanilla. Fue muy distinto a todo lo que había hecho, pero fue una experiencia muy padre, me encantó y dije, bueno, quiero hacer más. Sí. Ah, ok. Sí. Ya después de ahí hice esta que se va a estrenar, que se llama Cofradía. Ajá. No tenemos fecha aún, pero ya, ya está hecha. ¿Cuándo la hiciste? ¿El año pasado? El año pasado, hice una participación, está Gabriel Soto y, bueno, soy la mamá de Gabriel Soto, cuando era chiquito. ¿Cómo? Ay, lo dije, ¿cómo? No, cuando, cuando están chiquitos. El castillo estuvo ahí. Ahí te destrozaron la carrera, María José. Sí, así. Este, no, muy, muy padre, este, con Emilio, que me dirigió y, bueno, fue un equipo muy padre, fue muy, muy poquitos mis llamados, pero estuvo padre, grabamos en un cementerio. Híjole. Este, y las escenas. Sí, al principio estaba. Como que la vívera, ¿no? Además creo que era día de muertos, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces había fiesta en el pueblo, porque hacen fiesta para sus muertos, entonces yo estaba así de, no me gusta pisar las tumbas, entonces yo estaba así de, ay, y caminando por las orillitas. Seguro llegaste a tu casa a hacerte limpia. Sí, sí, me pasó un huevo. Este, pero muy padre, muy padre, muy diferente, obviamente, a las series y muy diferente a la televisión, las novelas, y me encantó. No, o sea, podría ser millones de películas, porque la verdad me gusta mucho, me gusta mucho el ritmo que llevan, es todo mucho más lento, en la tele, en las novelas es todo muy rápido, porque tienen que tener tiempo efectivo. Que también depende la producción, ¿no? Porque yo conozco producciones que, bueno. Sí, ¿no? No, yo llegué a hacer, en una novela, yo llegué a hacer, en mi primer protagónico, tenía al break 78 escenas, hicimos 67. No, pues. O sea, fue mi récord en un día. Sí, cañón. Claro, era un set, nada más. Pero no se imagina. Me cambiaba, regresaba, me cambiaba, regresaba, parciales telefónicos también, pero fueron 67 escenas que grabé. No, la rompé. Versus al cine, que al cine haces cuatro, en un día, no mucho, ¿no? Estás ensay, 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 ensayito, tiene que estar perfectamente cuidado. En la tele es todo muy, muy rápido. Sí, porque además tienes la oportunidad incluso hasta de equivocarte. Exacto. Acá, ¿no? Sí. Y menos en el teatro. No, en el teatro. Oye, pero sí, entonces, dices que le tienes como respeto, ¿no? Al teatro. Sí. Y a mí me gusta mucho el teatro, lo disfruto, me gusta mucho improvisar también. Entonces, pues, en el caso de que te equivoques, pues, es una maravilla tener como esa herramienta de improvisar y sacarlo. Porque la gente no sabe la historia. Mucha gente, mucha gente no sabe improvisar. No, mucha gente. Muchos actores, muchos actores. Sí, son muy rígidos. Este, si tú te equivocas, o sea, le das otro pie y se quedan así como, eso es una oportunidad para ti, el poder estar, pues, este, con la improvisación, digo, aparte de la presencia. Claro, no, y lo que a mí me da mucho nervios en la hora de que voy a estrenar, este, sí, me siento como a lanzar en paracaídas, me da de todo, de todo. Y me pongo muy nerviosa. Pero ya después de la segunda función, tercer, que ya tienes el texto, que ya te convenciste de que el texto lo tienes perfecto, que la historia lo tienes perfecta, que el personaje lo tienes bien. Entonces, pues, ya te dejas fluir y ya lo disfruto como nada. Pero sí es distinto, porque, pues, en la tele o en el cine te equivocas y no pasa nada, se repite hasta que quede perfecto, ¿no? Oye, y ahora, ¿cómo te visualizas tú con esta cuestión de que ya se han abierto las fronteras entre televisoras, que ya estuviste, has estado en tres? Entonces. Cuatro. O cuatro, ¿cuál otra? Sí, bueno, es Azteca, Televisa, Telemundo, Imagen. Ah, en Imagen, ok, ese no lo sabía. Que esa va para Atrapada, que para Imagen va Atrapada, que es una serie que acabo de terminar de denominar también. Ah, muy bien. ¿Con quién estás? Sí, está Eric Chapa y África Zavala, y yo hago Triángulo Ambroso con ellos. No, va a perder África, sorry. Las güeras siempre se quedan con el... Las güeras se divierten más. Por lo menos se divierten más, eso me lo ha dicho Lorena Herrera. Las güeras nos divertimos más. Sí, 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 es totalmente cierto, cuando me pinto el cabello de negro ya no me divierto tanto. ¿Y te gusta cuando te... qué tanto te permites este, el caracterizarte? O sea, me refiero a este rollo de manejar los tintes y ok. Pues a veces sí llegan y dicen, estás güera, ay, te queremos pelo negro, ¿no? Estás cabello rojo, ay, te queremos rubia. Y sí, sufro, digo... ¿Y te gustas de morena? O sea, de... Me gustó más rubia, me siento más yo rubia, ¿no? Sí, claro, sí, claro, totalmente. Sí me siento totalmente más yo, porque yo soy rubia, entonces me gusta mucho cuando me ponen el cabello rojo, pero ya llevo un rato así de güera y como que me estoy adaptando. Creo que cuando ya me cambian otra vez el look no me voy a sentir totalmente yo. O cuando te cortan el cabello, ¿no? Es también un tema. Sí, bueno, para falsos yo lo traía larguísimo y me lo cortaron como por donde lo tengo ahorita. Entonces sí fue de... mi cabello, me cuesta mucho que me crezca, pero bueno, existen las extensiones. Sí, no, ya... Nosotras tenemos una gran variedad de cosas como podemos cambiarnos y está padrísimo eso también, porque eso también hace que te metas en el personaje, ¿no? Si lo haces todo y todos los personajes igual, con el mismo look, es como muy monótono, ¿no? A tu trabajo también. Entonces ya al verte en pantalla con otro look o con diferentes looks, sí ves como el cambio de personaje. Sí, ¿no? Como la Vero Castro que no quería que nadie la maquillara y ya se maquillaba y ya hasta la fecha creo que todavía se sigue maquillando. Ah, sí. Pero bueno, es la imagen. Entonces como ella fue bajo un sistema de divas, ¿no? O sea, que era lo que mantenían. Bueno, pero ¿qué maquillaje necesita Verónica Castro? No, era guapa. Todavía sigue siendo una muñeca. No, tiene una cara... Espectacular. Además tiene una chispa maravillosa la señora. Sí, sí, sí. Mis respetos, digo, no estoy de acuerdo con su maquillaje, que conste. Pero bueno, este... Ah, pero te estaba comentando, ¿cómo te ves tú ahora que ya estuviste en cuatro? O sea, se te abre un panorama... Digo, ya estuviste en una exclusividad, o este... Y es muy padre tener la exclusividad, digo. No, pero ahora estás libre y existen pues N cantidad de productoras, porque el mismo internet ha estado generando que se abra la posibilidad de que cada quien abra su producción y de repente de la nada se convierte en el éxito. Sí, sí. Y pone a temblar incluso a las televisoras fuertísimas. Pero es una oportunidad para ustedes. ¿Cómo te ves tú? Bueno, a mí me parece eso increíble, ya te decía que a mí me parece que es algo que nos favorece a nosotros como actores y también las favorece a ellos porque refrescan la imagen de sus televisoras. Pero para nosotros, y hablo en mi gremio, es padrísimo también porque vas aprendiendo de todas las televisoras en las que vas trabajando, ¿no? En vez de que trabajes en una sola, te vicias de un montón de cosas, este... Desde cómo te cuidan. Desde cómo te cuidan. De los tiempos. Sí te entiendo. Exacto. Y ya después entras a... A otra que... A otra que es completamente diferente. Que nada más te dan agüita, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces haces, digamos, un callo profesional de que te puedes adaptar a cualquier ambiente, a cualquier trato, a cualquier empresa y eso te hace también aprender mucho y hacer mucho más grande actualmente porque, pues, en un lugar te pueden tratar mejor o en otro peor, ¿no? Pero tú ya estás... O puede tener mayor proyección, ¿no? Exacto, proyección en unas que en otras. ¿Cómo le haces para elegir a tus papeles? Te invitan, vas al casting. ¿Cuántos castings no has pasado? Ay, muchos. Sí. Sí, la gente cree que... Y además odio los castings. No, y además déjame decirte qué bueno que te hago esta pregunta. Porque muchas piensan, dice, ay, no, pues ella es rubia, guapa. O sea, ella ya... No, también le voy a castings. También le pedalea, le pedalea. Ahí es donde la ve. Ahí la van a ver formada. Sí, sí es cierto, ¿no? Sí, los que me conocen, los más cercanos a mí saben que odio los castings. Me pongo súper nerviosa. Una vez se lo comenté a un... A un jefe de casting. A un jefe de casting y me dijo, pues ni se te nota. Y dije, pues lo haces como natural. Y yo, no, por dentro antes me estoy muriendo de nervios. Pues soy... Tengo sangre en las venas, ¿no? Pues soy normal. Pero sí, la gente cree que es muy fácil y que te llaman y ya, ay, ¿quieres este personaje? No, pues tenemos que castar el... Obviamente hay un porcentaje de veces, un 3% que pues te pueden llamar directo y nada más. O un 15% que entras directo a callback. Entonces ya lo que hacen es ver si funcionas o no. Pero de que tienes que ir a hacer un casting, la mayoría de las veces sí. Este... No es tan fácil, ¿no? Y además a veces te dan escenas que ni siquiera sabes de dónde vienes, de dónde vas. Y el de casting tampoco sabe mucho o no tiene mucho que decirte. Entonces te tienes que crear ahí, intentar adivinar. Pero ya tienes la facilidad de la improvisación, que yo creo que eso es un factor que te ha ayudado muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, gracias a mi escuela, mis maestros nos ponían a improvisar cañón diario. ¿Qué te dio clases? A ver, para que se animen, para que vean que no nada más el CEA existe. Yo estudié en el CEFAD. Que es la escuela similar. La de TV Azteca. La de TV Azteca. Ajá, sí. Que estuvo a cargo de Quintanilla, ¿no? Quintanilla estuvo dándonos clase, bueno, a mi grupo un año y medio. Me dio clases Dora Cordero, que es mi maestra. Dora, maravillosa actriz, maravillosa actriz. Es mi gurú, le digo, de teatro, es, bueno, una maravilla. Durante muchos años estuvo en la Compañía Nacional de Teatro y sí, mi respeto ahorita, que tiene mucho que no sabía de ella. Sí. No sabía que ella estaba dando clases. Sí, ella, bueno, ya lleva muchos años en el CEFAD. Bueno, me quitaron el acento ahí. Israel, que ya falleció, maestro que era buenísimo. Y, pues, bueno, muchos maestros que tuvo el privilegio de ser su alumna me enseñaron muchísimo. La verdad, nos ponían a improvisar como locos. Yo odiaba las improvisaciones hasta que le agarré cariño y me di cuenta que eran una gran herramienta para el actor, ¿no? En caso de... Claro, y ahora imagínate, ahora ya estás, hasta, puedes hacer estándar. Sí, exacto. Ya te armas, te agarras un buen guión y ya sabes. Porque, aunque la gente no lo sabe, yo soy... Tímida. Bueno, no, tengo pánico escénico. ¿Cómo crees? Mal, mal, mal. O sea, veo cámaras y estoy blablabla como ahorita, ¿no? Pero si tengo 500 personas adelante de mí, me da un miedo terrible, este... Lo logro, sí, lo logro, soy eficaz, pero me da mucho miedo y la gente no lo sabe, ¿no? Y... Pero me gusta, me gusta mientras que haya cámaras. Ah. Si no hay cámaras, sí me pongo bastante. Sí, bueno, entonces ya saben, productores de teatro, invítenla para que sea... Hagan la obra y sobre todo le ponen unas cámaras y no hay... No, para teatro es diferente porque, pues no ves la cuarta pared, pues es oscuro y por lo general no ves al público, estás metido en tu... Pero sí te das cuenta. Sí, sientes la presencia de la gente y escuchas, pero no estás viendo directamente las caras. A mí lo que me da miedo es cuando me toca ver las caras de las personas así, viendo cómo hablo. Y cuando te va a ver alguien familiar o alguien que dices, híjole, es que va a venir fulanito a verme. Me da nervios antes, pero ya después se me olvida. Ah, qué bueno. En escena se me olvida por completo de que están ellos ahí. Sí, no, eso no. Mis familiares me veían hasta desfilar desde chiquita en las reuniones familiares. Yo no tenía pena con ellos, pero sí me gusta, me gusta. Yo creo que desde chiquita tenía ese talento, como dice mi mamá, que me ponía a actuar para que regañaron a mi hermano y lloraba, ¿no? Y hacía mis escenas en mi casa, pero creo que lo sabía mi mamá y yo todavía no sabía que iba a ser actriz en ese momento. Ok. Oye, ¿trabajas por proyecto o estás fincándote una carrera para irte a otras latitudes? Porque ahora ya existe la posibilidad, prácticamente ya este Oscar, ya hasta Natalia Lafourcade va a estar ahí presente, ¿no? Entonces va a estar cantando la canción de Coco. Entonces, ¿te llama la atención irte a otras latitudes? Pues, sí, se da la oportunidad, por supuesto. Ok. Ahorita que tenga algún proyecto o algo en concreto para irme, no, todavía no, pero por supuesto las puertas están abiertas. Pero te irías así, literal, dices, ¿sabes qué? Ya aquí, ya tuve… Por proyecto, por proyecto. Ah, ok. Porque yo creo que mi base ya, mi casa ya ahorita está en México, me traje a mi familia a vivir aquí. Claro. Está mi hijo, este… Entonces, sí, como que irme… Y te gusta, ¿no? No está en mi visión… Claro. Este, ahorita. Pero, pues, sí, es por proyecto, claro que sí. Ah, pues, está perfecto. Entonces, señores productores, el internet es maravilloso, nos lleva a todos lados. Y, pues, ya tienes una carrera en la cual te avalan muchos protagónicos, ¿sí? Y, además, ser antagonista. Sí. ¿Qué te prefieres, ser buena o mala? ¿O peor? Peor. Pues, no, me gustan mucho las dos. Sí, las malas se divierten más. De verdad que sí. Y luego rubia más. Sí, sí, se haces mal… Hago maldades que, como siempre lo decía yo, hago maldades que mi vida no soy capaz de hacer. Y, entonces, eso le da como una picardía, es como vivir otras vidas al mismo tiempo que la tuya y eso te hace darte cuenta que tu vida no está tan mal. A veces te tocan unos personajes que dices, wow. ¿Cuál has sufrido así de todos los que has hecho y por qué? ¿Sufrido? Sí, un personaje. ¿Pero en qué sentido? O sea, que se me dificulta o de que el personaje sufra mucho. O sea, que dificulta o dices, o esto que tú dices, este, te pones en los zapatos de tu personaje y resulta que viví una vida que… Creo que el que más… O que digas, a partir de esto voy a ayudar a tal cosa o voy a ser más consciente, no sé, algo que haya pasado. Mi primero así que me tocó fue Cielo Rojo, creo, que era una chava que tenía leucemia y andaba en moto. Sí, me tocó bastante porque pues me puse a leer sobre la enfermedad y… Pero era una chava que al mismo tiempo andaba en moto y era muy alegre y no se dejaba como consumir por la enfermedad, sino que ya seguía echándole muchísimas ganas y estaba contenta todo el tiempo y tratando de como animar a la gente y no era mala, tenía mucha luz. Entonces eso me dio a entender a mí de… A veces nos ahogamos en un vaso de agua y hay gente que verdaderamente tiene este tipo de problemas de salud y que no sabe cuándo se va a ir de aquí, ¿no? Y el segundo fue en Señor Acero, que me suicidó embarazada y sí, se le fundió un tornillo al personaje por todas las cosas que estaba viviendo. Esa también me pareció muy fuerte, ¿no? El hecho de que una persona decida quitarse la vida y además con un hijo adentro es muy fuerte. Entonces también me pegó muchísimo también por el hecho de ser mamá. Claro, me imagino. Oye, ¿quién ha sido tu mejor pareja en escena? Chan, chan. Ay, no me pongas en eso. O bueno. Este, creo que Francisco Angelini, que fue mi primer protagónico. Y Daniel Tobar ahorita en esta. Y pues creo que eso es… Daniel porque me divertí como niña. Oye, ¿y cuál les ha dicho el director? Oigan, ustedes hacen una pareja maravillosa. O sea, como para volver a regresar, a volver a ser una pareja. Y no en la vida real, o sea. Creo que con Angelini. Es que todos, todos, la verdad nunca tuve un problema con ninguna de mis parejas. Este, en la ficción. En la ficción, aclara, aclara. En la vida real, seguramente. Uy. Este, en la ficción con mis compañeros, no, nada que ver. Todos han sido muy lindos y volvería a trabajar con cada uno de ellos. Pero con Angelini, lo que pasa es que con Angelini lo que sucedió es que fuimos compañeros de generación. Entonces, estudiamos juntos y había como una complicidad y nos conocíamos perfectamente. Claro, totalmente. A la hora de actuar, sin actuar, en el comedor, en todo, vivíamos muy pegados porque éramos muy buenos amigos. Entonces, este, creo que eso también como que nos mimetizamos y a la hora de actuar como que nos veíamos muy cómplices. Y yo creo que en esa sí nos decían, uy, no, hacen muy linda pareja. Pero eso no te, no te sacaba de onda que ya, o sea, por ejemplo, ya, ya eras como, era como tu hermano, ¿no? Como mi hermano, sí. Pues es que todos los veo como mi hermano en la hora de beso, ¿eh? O sea, sí soy. ¿Cómo te protege esto como, como actriz de, de los besos, así de, híjole, no, no voy a hacer un beso de amor o de un beso de que para que me enamore o para que me guste o qué? ¿De que me proteja? Sí, así, o sea, es que, imagínate, andas dando besos y resulta que sí te gusta, o bueno, tú le gustas a él y no te lo ha dicho. Y entonces, como que de repente puede haber química y de repente no, o sea, ¿qué piensas cuando estás besando? Pues nada, la gente cree que es mentira, pero para mí los besos, inclusive he estado actuando con, con parejas que en la vida real es mi pareja. Sí, claro. Y mis besos son diferentes, o sea, y no, no sientes, o sea, estoy como, sientes diferente porque estás metido en el personaje, pues, o sea, y la gente dice, ay, claro que sientes, y mis amigos así, ay, ¿cómo lo vas a sentir? Sí, te gusta. No, estás pendiente de un montón de cosas, hay 30 personas detrás de las cámaras que están viendo, está el director también, que está escuchando todo, está viendo todo, estás con micro, no puedes estar hablando cosas que no. No, es mucho más incómodo de lo que la gente piensa, sobre todo las escenas de cama, la gente cree que, ay, ¿la disfrutas? No, no se disfrutan, estás pendiente de que no se te vea, de que cubrirte esto, de cubrirte aquello, de proteger a tu compañero también y cuidarlo, de que tu compañero te cuide, de que estén las mínimas personas en el set para que uno no se siente incómodo, hay muchas cosas, estás pendiente de la luz, de que el audio, de que no lo roces, del texto, del personaje, de dónde vienes y qué va a pasar después de esa escena de cama, este, son como muchas cosas. Y la gente cree que lo estás disfrutando como si fuera la vida real y no. Hay mucho corte además. Sí, exacto. Corte, agárrate que se te ve. Entonces ya, entonces es ese texto, ¿no? Entonces tú, cómo vi, qué venía. Y retómalo, pero con la misma sonrisa que tenías. Sí, sí, sí. Ah, pero aparte con la, o sea, es un show. Sí, 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 es un show, estás pendiente de un montón de cosas y la verdad no se disfrute como la gente piensa. Pues ahí está, entonces, pues, nada para, pues ya casi, casi estamos terminando, pero vamos, los invito a que vayan falsos falsificados, por favor. Sí. A través de Blim, ya saben, los domingos se van a poner los primeros cuatro, entonces, este, obviamente ustedes van. No, ya, ya se pusieron los primeros cuatro y este domingo ponen los otros cuatro. Les estoy mintiendo, Bill Men. Ya estarían ocho. O sea, tienen ocho y todavía se pueden suscribir. La ventaja de estos, de este programa, bueno, más bien de estos esquemas de aplicación. ¿Es aplicación? Pues es, sí, yo lo tengo como una aplicación, un app en el celular. Sí, porque lo puedes ver en cualquier lado. En cualquier lado. Entonces, esta aplicación, la ventaja es que tú puedes ver en cualquier momento y en cualquier lugar a través de cualquier dispositivo las series. Y más, sigan, por favor, a María José Magán, que, pues además que está muy guapa, a través de su Twitter, que es, ahí lo van a poner, ya lo están viendo. Y en el Instagram, que además tiene mucha foto, porque ya les toqué, está muy guapa. Oye, pues, un gusto que hayas venido aquí a La Buena Vida y felicidades. No, gracias a ti por la invitación. Y ahora que esté la película, pues, se invita otra vez, ¿no? Sí, 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 tienen que verla. Cofradía. Cofradía. Y, pues, en Blim también pueden ver Por Amar Sin Ley, pueden ver Falsos. Está Señora Cero. Tengo otras más. Señora Cero también. Creo que sí está, ¿no? Sí, sí está. Sí, están casi todas las últimas que he hecho están ahí. Entonces, ahí pueden verlas. Todas las que se han hecho fuera de Azteca. Todas las que se han hecho fuera de Azteca. Sí, exacto. Las de Azteca, pues. Pues, además, estás con este, bueno, ¿la imagen ya pasó? La imagen todavía no tiene fecha de estreno, pero. Es Canal 3, ¿no? Sí, en imagen. Sí, pregunta. Ahí la van a poder ver cuando tenga fecha. Pues, ya también en las redes sociales les estaré avisando, les estaré diciendo dónde va a estar. Perfecto. Para que lo vean. Pues, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y nos estamos viendo ahorita. Regresamos. Estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. 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 Gracias.